En Nicaragua los tipos de cáncer que más afectan a las mujeres son el cáncer de mama, el cuello uterino, entre otros, por lo que es importante poner en práctica las estrategias de prevención para evitar que se registren altos números de mortalidad, la recomendó endocrinólogo Enrique Medina. También tenemos los cánceres del intestino grueso, los cánceres del colon, entre otros, pero yo creo que lo que tiene mayor peso en esta población son esos dos primeros. Y para ello hay toda una estrategia de prevención. En el cáncer de mama específicamente se recomienda que todas las mujeres, sin excepción, aprendan a hacerse el examen de mama ella misma. A través de eso es ampliamente difundido cómo se realiza esta técnica, que ellas todos los días deberían, después del baño, hacerse un autoexamen de mama. Y ante la mínima sospecha de un endurecimiento o de una lesioncita, un nódulo que aparezca que no estaba antes, debe motivar la consulta inmediata para posteriormente darle seguimiento a los protocolos. Eso con relación al cáncer de mama, que podemos comenzar a hacer esta vigilancia en adultos jóvenes a partir de unos 20 años, por ejemplo. El cáncer de cuello uterino es otro, también que afecta a las mujeres en todas las edades, sobre todo en mujeres adultas jóvenes. Y sabemos que son cánceres invasivos que provocan una alta tasa de mortalidad en nuestro país. Medina dijo que hay otros tipos de cáncer que afectan a las mujeres y varones. Cáncer de colon que se presenta de una manera insidiosa y que tiene una alta tasa de mortalidad. En los varones cambia un poco. En los varones tenemos sobre todo el cáncer de próstata, que es relativamente más frecuente en personas de tercera edad. Y siempre también el cáncer de colon, que también afecta a los hombres casi igual por presión que las mujeres. Ahora, cánceres pueden dar en todos los órganos del cuerpo. Cáncer digestivo, cáncer cerebral, cáncer pulmonar en los fumadores de tabaco. Hay una asociación tremenda entre el fumado y el cáncer de pulmón. Entonces, hay cáncer en los huesos también. Noticias 12, Darlen Tellez.